Gracias por continuar en Santander Solidario, las familias Azoco de San y Cotraguanentá son nuestros siguientes invitados. Ellos tienen compromiso con la comunidad y solidaridad. Veamos de qué se trata. Realmente es un evento que lleva más de tres años, donde siempre lo ha liderado el señor Fausto Gutiérrez. Toda la familia Cotraguanentá se une a todo este evento, conductores de taxis, microbuses, la Asociación de Conductores Azoco de Spam también se une y se vincula con esa hermosa labor y con esa tarde tan maravillosa. Vamos a brindar un compartir que se trata de una banana split, traemos algunos útiles de aseo y la mejor disposición para que todo salga bien y para que ellos se sientan contentos con nuestra compañía. Hoy nos acompaña toda la directiva, cuerpo administrativo, algunos conductores y los que no están acá presentes también se quisieron vincular de corazón y apoyar en esta hermosa labor. Sin lugar a duda es un ejemplo para que todas las empresas de transporte hagan parte de esta labor tan bonita, de esta población tan olvidada y que en su momento fue un gran ejemplo de vida para toda la sociedad. Lo importante para nosotros es decirnos que felices, que ellos estén contentos. Inscripciones abiertas para participar en la cuarta Copa de Microfútbol Instituto Comuldesa Comuldesa 55 años. Campeonato masculino categoría libre. Valor de inscripción 330 mil pesos, congresillo técnico 7 de abril, 7 de la noche en el auditorio del Colegio Cooperativo de San Gil. Comuldesa promoviendo la integración regional. Participa, premiación total 11 millones de pesos. ¿Ya tiene su tarjeta débito comuldesa? ¿Qué espera para entrar a disfrutar de sus múltiples beneficios? Solicítela ya y disfrute de una amplia red de cajeros automáticos, puntos de atención y establecimiento de comercio a nivel nacional, que gracias a su tarjeta débito comuldesa le hace más fácil el manejo de sus finanzas. Venga y crezca con Comuldesa, su respaldo financiero. Vigilada SuperSolidaria, inscrita a Fogacom. A continuación veamos la participación de los exploradores solidarios Aflatún de Comuldesa y sus novedades. Hola, mi nombre es Elisa Enriqueta Navarro Castro y el día de hoy hablaremos sobre los exploradores solidarios. Ser exploradores solidarios nos identifica como jóvenes, líderes emprendedores, lúdicos, pensadores, ecológicos y comunicadores. Es un reflejo del territorio solidario para las niñas y la juventud. Yo hago parte de esta familia y ha sido una experiencia maravillosa. Hoy quiero presentarles diferentes municipios de Santander y Boyacá, quienes hoy serán nuestros corresponsales para nuestra sección de Juventudes Solidarias. Hola, somos los exploradores solidarios del Colegio Técnico Agropecuario San José. Queremos dar un saludo especial a nuestra querida amiga Daniela y a todas las juventudes solidarias del Canal TRO. Desde el pueblito Buzo de Santander. ¡Bocamonte! Desde Charalá, Santander, la institución educativa San Francisco de Asís, quiere enviarles un saludo muy cordial al programa de Juventudes Solidarias del Canal TRO. ¡Somos el Progredor de Solidarios San Juan de Agua! ¡Emprendimiento por Mercedes, que viva 2017! ¡Saluda, la juventud es solidaria! ¡Qué bonito saber que somos tantos los niños y jóvenes que queremos una Colombia diferente, fundamentada en los valores cooperativos, para un mejor vivir! Hoy les quiero compartir una experiencia de los niños de Barbosa, quienes nos comparten algunos saludos y sus proyectos de emprendimiento. ¡Vamos! Buenos días, un saludo para las juventudes solidarias del Canal TRO. Somos estudiantes del grado 6, 1 de la jornada mañana del Instituto Integrado de Comercio de Barbosa, Santander. Queremos mostrarles algo de lo que hacemos en nuestro proyecto de emprendimiento. La idea del proyecto de emprendimiento es que los estudiantes del grado 6 aprendan a organizar su propia empresa y ganar y obtener alguna ganancia. Este es un hilo de muchos colores y digamos aquí se le coloca este pedacito de paleta para escribir el nombre como este. Y entonces tenemos así de un solo color o si ya quieren de muchos colores. Es de pollos, tengo dos pollos, tengo un corral para que crezcan y venderlos y voy a comprar cuatro pollos para aumentar mi negocio. Esta es la vanilla de hilo que estamos haciendo. ¡Qué bien! Les invitamos a que nos envíen todas sus ideas con un mensaje a nuestra página de Facebook Santander Solidario para que participen por una rifa de una bicicleta el próximo mes de julio. ¡Hasta luego!